Y es la primera vez que nuestro país está recibiendo apoyo de este tipo en una situación como la que nos toca. Así que realmente muy agradecidos, bienvenidos a Paraguay. La próxima oportunidad será ya para festejar los logros de todo el trabajo. Tenemos una ardua tarea porque realmente nuestros compatriotas están pasando un momento tremendo, donde hay mucha necesidad, así que toda ayuda es muy bienvenida y agradecemos de todo corazón la presencia de ustedes. Y sabemos que este es el inicio de un gran trabajo en conjunto, así que bienvenidos. Espero que podamos cumplir las expectativas de ustedes, que estemos apoyando dentro de nuestras posibilidades también y que estén cómodos dentro de la situación que nos toca. Tenemos Cadena, Cadena es una organización de acción humanitaria que se fundó en México hace 15 años. Hoy tiene oficinas en muchos lados del mundo y operamos ayuda humanitaria a través de las comunidades judías del mundo. Hacemos ayuda humanitaria en todas las etapas de la gestión del riesgo, en la prevención, en la preparación, en la respuesta y en la recuperación. Y hemos estado prácticamente en todo el mundo en los mega desastres en los que han sacudido a la humanidad muy fuerte, también en los medianos y en los chicos, porque tenemos un principio de no ser indiferentes y de estar mano a mano, hombro a hombro con la gente que más nos necesita. Entonces, siempre hacemos este tipo de intervenciones. Para nosotros, este equipo que tienen acá, que vienen todos voluntarios de diferentes países, de diferentes oficinas de cadena, viene gente de México, viene gente de Argentina, de Chile, de Venezuela. Entonces, somos voluntarios, somos ciudadanos del mundo, que sobre todo aprovechamos cuando alguien nos necesita, acudimos al llamado y hacemos una intervención inmediata. Entonces, en este caso, tenemos con nosotros una brigada médica, tenemos una brigada psicológica y tenemos operativos, también gente capaz en campo, que son rescatistas de alto nivel, pero que también son muy versátiles para trabajar, sobre todo con higiene, lo que se llama WASH, es Water and Sanitation, que es filtros de agua. Vamos a colocar filtros de agua, dar lámparas solares a la población para que tengan luz eléctrica, o sea, sobre todo luz, y trabajar sobre todo con niños, con las familias, con la gente que más está sufriendo ahorita, por lo que sé, en la región del Chaco. Y, pues, estamos muy gustosos de estar acá y, de verdad, ojalá, como usted dijo, que tengamos la posibilidad de regresar a festejar los logros.